Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de física y química y continuamos con la serie de formulación orgánica. Como prometí, en la clase de hoy vamos a ver las amidas. Las amidas no son más que derivados de los ácidos carbosílicos, donde el grupo OH es sustituido por un NH2. Aquí en la pizarra he querido poner un ácido carbosílico general, constituido por una cadena R, aquí veis el carbono, el doble enlace con el oxígeno y el característico OH. Pues bien, como he dicho, ahora el OH desaparece, se lo voy a quitar, y en su lugar aparece un NH2. Recordad que estamos en la parte de funciones nitrogenadas, por lo tanto tiene que haber un grupo nitrógeno. Pero a su vez estas amidas se caracterizan porque pueden estar sustituidas en el grupo amino, este de aquí. Como veis, este grupo tiene algunos hidrógenos, en este caso dos, y estos hidrógenos pueden desaparecer de la fórmula y ser sustituidos por grupos alquílicos o cadenas hidrocarbonatadas, por ejemplo una R' o R'. Entonces nos podemos encontrar con tres tipos de amidas. Las amidas primarias, que son aquellas que, como he dicho, no están sustituidas en ningún caso aquí en el grupo amino, nos podemos encontrar con unas secundarias o también llamadas N sustituidas, mejor llamarlas N sustituidas, que son aquellas que tienen el esqueleto, el mismo, lo que pasa que ahora le desaparece un hidrógeno y le aparece un radical. En este caso vamos a llamarlo pues R. Y esto se llamaría N sustituida porque al igual que vimos en aminas, N lo que te indica es que la sustitución se produce sobre la N. Eso es importante porque si ahora, ahora lo veremos en la fórmula, pero si no le ponemos la N, parece que la sustitución tiene lugar en la cadena principal. Por lo tanto hay que ponerle la N en algunos momentos y ya veréis dónde está. Entonces hemos dicho que es N sustituidas. Y luego estarían las N N sustituidas, que serían cuáles? Pues serían el esqueleto al mismo. Lo que pasa es que ahora le vuelve a desaparecer un hidrógeno. Entonces se quedaría N, el R, que podemos llamarlo prima, que hemos puesto antes, y este se llamaría R prima prima para diferenciarlo. Estas serían las N N sustituidas. Bien, ¿y cómo se nombran las amidas? Así brevemente para que lo sepáis, consiste solamente en nombrar la cadena principal, sería esta, pues indicando con un prefijo el número de carbonos, como ya sabéis, y terminando con el sufijo amida. Es muy sencillo. Veamos los siguientes ejemplos. En los dos casos tenemos que identificar primero si se trata de una amida primaria, N sustituida o N N sustituida. ¿En este caso qué sería? Pues claro, como aquí veis que hay íntegramente el NH2, que no ha desaparecido ninguno de los hidrógenos, es una amida primaria. Esta también. Lo único que se diferencian es que esta tiene un mayor número de carbono y esta tiene menos. En cualquier caso, siempre la cadena principal, la amida, va a ser la de aquí. ¿Vale? Aunque esta cadena puede tener ramificaciones o no. Y esta sería, pues, una cadena secundaria que se vayan acoplando aquí porque son sustituidas. En este caso son primarias, como veis. Bueno, pues aquí para nombrarlo es tan sencillo como coger la cadena principal, contar el número de carbonos que tiene, en este caso sería 3, poner el prefijo que identifica los números de carbono, en este caso prop, y terminarlo en amida. Entonces vosotros podéis pensar, puede ser propamida. Sí, puede ser propamida, pero lo más correcto es tirar del hidrocarburo. Es decir, si esto solo fuera un propano, su nombre sería propanamida. ¿Vale? También se puede suprimir esta O y la podéis llamar propanamida. Ya es correcto. Propanamida también es correcto. Y aquí simplemente sería contar el número de carbonos que tiene. Sería un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, porque este también hay que contarlo. Y el seis es un hex. Como no hay ramificaciones, no es necesario ponerle nada. Veremos que luego se puede complicar, pero en este caso no. Pues no hay doble enlace, no hay triple enlaces. Hexanamida o hexanoamida. Así de sencillo. Vamos a hacer ahora algunos en los que haya N sustituida. Aquí tenéis otros dos ejemplos en el que he puesto una amida primaria y otra amida N sustituida. ¿Cuál creéis vosotros para el vídeo que es una amida N sustituida? Pues sí, efectivamente, la amida N sustituida es esta, porque no hay un NH2, sino que uno de los hidrógenos ha desaparecido para que se introduzca, en este caso, un CH3. Mientras que este se conserva el NH2 igual que los que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Bien, una vez que sabemos cuál es la amida primera, que vamos a, por ejemplo, la amida N sustituida, lo que hay que ver es que hay que diferenciarla una de otra. Lo he querido poner juntas para que lo veáis. No es lo mismo que la sustitución se produzca a nivel del NH, que se produzca aquí como si fuera una ramificación, porque esta se va a nombrar como N lo que sea, porque ya he dicho anteriormente que N lo que te dice es que la sustitución se produce sobre el nitrógeno, mientras que esta no es necesario que la pongamos delante una N. Tranquilos, lo vamos a ver paso a paso. ¿Esta cómo se hacía? Pues lo primero que había que hacer es contar el número de carbonos que tiene la cadena principal, en este caso dos carbonos, y sería un etano, en este caso etanamida. Pero la diferencia con la anterior es que aquí hay un CH3, y esto es un sustituyente, y como todos los sustituyentes hay que ponerlos delante de la fórmula. Entonces, delante de todo hay que poner el nombre de este, que sería un metil. Pero ya os he dicho que como está sustituyendo dentro del nitrógeno, hay que ponerle delante una N mayúscula. Esa N lo que te dice es que hay un metilo sustituyendo en posición N, es decir, está cerca o formando enlace con el nitrógeno. Y ahora ya estamos tranquilos, porque ya tenemos eso, y ahora lo único que hay que hacer es contar esos dos carbonos otra vez, etano, y poner la terminación amida. O sea, poner seguido etanoamida, o etanamida. Y ya estaría hecho. ¿Vale? No confundís con el siguiente ejemplo, porque como he dicho ahora el CH3 está aquí. Entonces, igualmente el metil, que es un metil, habría que ponerlo. Pero ahora delante de él no hay que ponerle ninguna N. Porque eso sería cuando está sustituyendo aquí. Cuando está sustituyendo sobre la cadena principal, no es necesario. Pero sí habría que ponerle un número, un localizador, para indicar dónde está. Porque ese CH3 podría estar aquí, no porque se satura. Podría estar aquí o aquí. Entonces, si es necesario y es obligatorio ponérselo. Por lo tanto, la pregunta que me podría hacer es, ¿cómo sé su número? Pues sabiendo cuál es el carbono 1. Y el carbono 1, como pasaba con ácidos carboxílicos y ésteres, recordad que es el que está pegado aquí. 1, 2 y 3. ¿Vale? El carbono 1 es el carbono del carbonilo, del C doble enlace O. Por lo tanto, el TH3 cae sobre carbono 2. Y hay que ponérselo 2. ¿Vale? ¿Qué más? Pues ahora lo que habría que nombrar simplemente es la cadena principal, esta. No hay N sustituciones, por lo tanto, estamos tranquilos. 1, 2, 3 carbonos, prop. Prop, terminado en amida, propanamida. Todo seguido. Propanoamida o propanamida. Y ya quedaría hecho. De acuerdo, y para finalizar vamos a hacer otro tipo de ejercicio un poquito más complicado. Ahora ya vamos a usar amidas N sustituidas. Como veis, son N sustituidas porque ahora al nitrógeno no le acompaña ningún hidrógeno. Ya está solamente acompañado de radicales alquílicos. ¿Veis? En este caso es H2, CH3, 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 CH3. Además, la he querido poner un poquito más larga y le he querido combinar sustituciones a nivel de la N del nitrógeno y sustituciones a nivel de la cadena principal. Para que veáis cómo se elabora, ¿no? Vamos a ver el primer caso que es bastante simple. Aquí solo habría sustitución a nivel N. Por lo tanto, habría que poner N delante de, en este caso, la cadena sustituyente y aquí también. Vamos a ver cuál es cada caso. Esto sería un metilo, ¿no? Un metil y esto sería un etil. Por lo tanto, el primero que debéis de colocar como sustituyente antes es el que vaya en orden alfabético. En este caso, el menor orden alfabético corresponde a la E por delante de la N, que es metil. Entonces, pondríais N, recordad, guión. Este sería un etil, hemos dicho. Ahora se pone, por ejemplo, otra N, que se refiere a que ahora lo que viene detrás también está sobre el nitrógeno y ahora vendría un metil. Y ahora se contarían los números de carbono que tiene la cadena principal, que serán cuatro, y terminando en amida. Entonces sería butanamida. Vamos a hacerlo todo seguido. N-etil, N-metil, butanamida, ¿no? Veamos el siguiente. El siguiente hemos dicho que tiene sustituyente a nivel de la N y el nivel de la cadena principal. Lo primero es numerar la cadena principal y empezamos por el grupo carbonilo, que sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es imprescindible porque necesitamos situar al CH3 aquí y al CH3 aquí. Y aquí no es necesario numerar porque es la única posibilidad que existe. ¿Cuál ponemos delante? Pues bien, podéis poner delante la que queráis. Yo voy a poner, en principio, la sustitución de la cadena principal. Es decir, voy a poner 2, 4. ¿Y por qué 2, 4? Porque como los CH3 se repiten y son el mismo, ahora voy a aprovechar, voy a poner un guión y voy a poner D-metil. Y a continuación voy a nombrar los sustituyentes que están cerca del nitrógeno. Por lo tanto, como también están al lado y son los mismos, voy a poner N-N y aquí voy a poner D-metil. Por último, voy a contar el número de carbono que tiene la cadena principal, que son 5 y terminarlo en amida. Como son 5, es pent y terminado en amida será seguido pentanamida. Pentanamida. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya resultado interesante. Habéis visto que es muy corto y bastante fácil. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta o duda, lo hagáis en los comentarios. Si os ha gustado, dadle a like. Es muy importante para mí, así como suscribiros para que siga subiendo vídeos de formulación orgánica. Y nos vemos en el siguiente, que sabéis que trata sobre otra función nitrogenada, que son los nitrilos o los derivados de la tidocianítica. Nos vemos. Gracias por quedaros. Hasta luego. Chao.